Este jueves 21 de marzo, en 304, Soundback, vivirás la rumba retro a las 8 de la noche. Toda la música que te hizo vibrar, la época de los 70, 80, 90 y actual, sonará para ti. Y para que la bailes y disfrutes con los DJs, José Luis Rojas, D.V.J. Bolívar, DJ Carlos Duy, DJ Javier Rojas. Será una gran noche a beneficio del DJ Manzul. Vamos todos a disfrutar y al mismo tiempo a colaborar con esta noble causa para ayudar a nuestro gran amigo DJ Manzul, que realmente lo necesita. Quienes lo conocemos sabemos que es un tremendo ser humano. Así que todos a las 8 de la noche en 304, Soundback.